Estamos, estamos, ahorita fueron por grupos, fueron por grupos, el equipo varonil lleva tres partidos, lleva dos ganados y un perdido. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama el equipo local? El equipo local, equipo local, es el equipo de la universidad académica. Sí. ¿Cuántas etapas van de estos juegos que tiene la universidad? Esta es la segunda etapa. La segunda etapa. ¿Y cuántos deportes se está participando? Se participa en voleibol, en básquetbol, en fútbol, en béisbol, en este ramas, en fútbol, en barro y femenino, en básquetbol, en barro y femenino, en fútbol, en barro y femenino. ¿Las visitas son recíprocas? Sí, sí, antemano. El partido que acabamos de ver ahorita jugó el equipo local contra quién? ¿Cidad Victoria? ¿Qué tenemos para la siguiente semana? Para la siguiente semana, el martes, en Ciudad de Victoria, se van a enfrentar los primeros y segundo lugar de cada equipo. En este caso, el baronío. La facultad de la unidad aquí de Mante pasa como segundo lugar para la siguiente etapa. ¿Y hay probabilidad de tener algún campeonato para la UAM? Sí, 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 hay probabilidad de tener algún partido. Es cuestión de que ese día se pondrá el partido. Agradecemos la atención, ingeniero. Gracias. Agradecemos la atención, ingeniero, tranquilo. ¡Gracias!